Vibran tus paredes lino salteño La voz del carnaval Machado de tiempo voy a tu encuentro Necesito olvidar Machado de tiempo voy a tu encuentro Padre del carnaval Pocha que lindo Que Omar el Perza por ahí te hubiera hallado Que macha linda cuántas poesías Nos hubiera soltado Que macha linda si Omar el Perza por ahí te hubiera hallado Vino hermano si lo ven al cuchillo aquí llamó Pégale el grito vamos pa'l norte quemando el corazón Alza tus pilchas vamos pa'l norte cuchileguilla amor Otra Adentro no más Cuentan las viejas que en vallo gasta y un poco más allá El almazona de pajarito de noche suele andar El almazona sin un traguito mucha que frío hará Vino salteño Vino salteño macho sin dueño no me lo haguí llorar Pásale un trago yo te lo pago si no le querís fiar Pásale un trago yo te lo pago padre del carnaval Vino hermano si lo ven al cuchillo aquí llamó Pégale el grito vamos pa'l norte quemando el corazón Alza tus pilchas vamos pa'l norte cuchillo aquí llamó Caminar por tus calles es todo lo que quiero Andar de serenatas con la luz del lucero Sentir la brisa suave que la noche me trae Andar con mis amigos abrazar a mi madre Volver a los lugares donde pasé la infancia Que mi vista se nuble al mirar la montaña Y al pasar por la calle donde estaba mi casa Sentir que unas guitarras tocan una tonada Mi querido San Juan el ventanal de Cuyo Mi vida está llorando estar cerquita tuyo Con mis seres queridos yo allí quisiera estar Después que Dios decida San Juan, San Juan, San Juan Ando extrañando el sonda su tierra y polvareda Los cerros y los valles tan lindos de mi tierra Ando extrañando todo que en un tiempo fue mío Noches de serenatas y el sabor de tus vinos Quisiera ver de nuevo a los ojos aquellos Que le dije al oído espérame que vuelvo Y a mi pobre guitarra ha embargado la pena Sus cuerdas suenan tristes como lloró tu ausencia Mi querido San Juan el ventanal de Cuyo Mi vida está llorando estar cerquita tuyo Con mis seres queridos yo allí quisiera estar Después que Dios decida San Juan, San Juan, San Juan Con mis seres queridos yo allí quisiera estar Después que Dios decida San Juan, San Juan, San Juan San Juan, San Juan, San Juan, San Juan Tan Juan, San Juan, San Juan, San Juan Y a mi pobretranecer suave en aquí Los cerros de 1944 Amén, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan Nació esta samba en la tarde, sellando ya la oración Cuando la luna lloraba, astillas de plata, la muerte del sol Cuando la luna lloraba, astillas de plata, la muerte del sol La cunaron esos ríos que murmuran al pasar Y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar Y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar Cuando madure la noche, sumo de mi soledad Se han de alegrar los caminos, zambita noche era la candelaria Se han de alegrar los caminos, zambita noche era la candelaria Que se duerma la guitarra Cuecas de voces que van Sacando a flor de la tierra recuerdos queridos que no volverán Sacando a flor de la tierra recuerdos queridos que no volverán Zamba de la tierra, zamba de la candelaria Que cuando amanezca irá Se juntan tu estrella salta, los ojos que me hacen a mi tralochar Cuando madure la noche, sumo de mi soledad Se han de alegrar los caminos, zambita noche era la candelaria Se han de alegrar los caminos, zambita noche era la candelaria En la vida tenemos mil cosas Que son grandes, sublimes y hermosas Que ennoblecen y alegran el alma Alentándonos el corazón Pero hay una, sutil y suprema Que nos llega, tranquila y serena Es hombría y lealtad, sentimiento y bondad Es sublime, se llama amistad Amigos, que yo quiero que escuchen este tango Que lleva entre sus notas un apretón de manos Fue escrito con el alma pensando en la amistad Con lágrimas lo canto por los que ya no están Alcemos nuestra copa aquí en el viejo bar Que mientras haya amigos dan ganas de cantar La existencia si es negra condena Con amigos parece verbena Sin amigos no vale la pena Esta vida llena de dolor Los amigos igual que el poeta Tienen onda, ternura secreta Acerquémonos más a la noble amistad Que nos llena de fe y de bondad Amigos, amigos, que yo quiero que escuchen este tango Que lleva entre sus notas un apretón de manos Fue escrito con el alma pensando en la amistad Con lágrimas lo canto por los que ya no están Alcemos nuestra copa aquí en el viejo bar Que mientras haya amigos dan ganas de cantar Si te vas de mi vida Voy a echarte de menos los días Que no estés conmigo Porque yo si te amé de verdad No lo dudes cariño Como tú bien lo sabes No hubo nadie jamás Si te vas solo duele Que no fui para ti lo mejor Aunque todo te diera Yo no sé qué faltó para hacer Que tu amor comprendiera Que agote lo imposible Por hacerte feliz Si te vas Aunque escuches al viento decirte Que vuelvas a mí No hagas caso cariño Que yo aprenderé a vivir Sin ti Sin ti Si te vas Cerraré las ventanas y puertas De mi corazón No seré como otras que fueron siguiendo tu amor Y que hiciste sufrir Sin ti Si te vas Solo duele Que no fui para ti lo mejor Aunque todo te diera Yo no sé Yo no sé qué faltó para hacer Que tu amor comprendiera Que agote lo imposible Por hacerte feliz Si te vas Si te vas Aunque escuches al viento decirte Que vuelvas a mí No hagas caso cariño Que yo aprenderé a vivir Sin ti Sin ti Si te vas Cerraré las ventanas y puertas De mi corazón No seré como otras que fueron siguiendo tu amor Y que hiciste sufrir Sin ti Sin ti No seré como otras que fueron siguiendo tu amor Sin ti 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 Trasnochando como todo calavera Que no ve lo que le espera, que no sabe a dónde va Rechazaba tus consejos buena amiga Casi fuimos enemigas por decirme la verdad Siempre fueron mis mejores compañeros Los muchachos milongueros jugadores Y algo más Y con ellos noche a noche derrochaba Entre copa, baile y farra esta vida que se va Trasnochando conocí el hombre que vos sabés No te quiero repetir lo que anoche te conté Todo, todo se lo di, solo de él yo conservé Esa foto que hay ahí y que ya no quiero ver Vos que todo lo sabés Mañana cuando venís Esa foto la tirás La guardás o la rompes Para mí lo mismo da Vos haces lo que querés No lo quiero más mirar Ni pensar lo que ya fue Siempre fueron mis mejores compañeros Los muchachos milongueros jugadores Y algo más y algo más Y con ellos noche a noche derrochaba Entre copa, baile y farra esta vida que se va Trasnochando, baile y farra esta vida que se va Trasnochando conocí el hombre que vos sabés No te quiero repetir lo que anoche te conté Todo, todo, todo se lo di Todo, todo se lo di, solo de él yo conservé Esa foto que hay ahí y que ya no quiero ver Vos que todo lo sabés Mañana cuando venís Esa foto la tirás La guardás o la rompes Para mí lo mismo da Vos haces lo que querés No lo quiero más mirar Ni pensar lo que ya fue Yo quiero luz de luna Para mi noche triste Para cantar mi vida La ilusión que me trajiste Para sentirte mío Mío tú Como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Yo siento tus amarras Como garfios Como garras Que me ahogan en la playa De la farra y del dolor Y siento tus cadenas arrastrar En la noche callada En la noche callada Pues se ha perdido un ala Azul como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Si ya no vuelves nunca Provincia Provincianito mío Provincianito mío Como garfios Como garfios Como garfios Como garras Que me ahogan en la playa De la farra y del dolor De la farra y del dolor Y siento tus cadenas arrastrar En la noche callada Pues se ha perdido un ala Azul como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Lleva una vida tan retraída Que se diría Que se diría Vive encerrada Cual una sombra De oscurecida Siendo la moza Más codiciada Cual una sombra De oscurecida Siendo la moza Más codiciada Por la promesa Que a un montonero Le hiciera un día De enamorada El dijo Vuelvo Y ella te espero Y nunca vino De la patriada El dijo Vuelvo Y ella te espero Y nunca vino De la patriada Y sigue siendo soltera Como si fuera casada Uno le dice La montonera Otro la llama La reservada Uno le dice La montonera Otro la llama La reservada Cuando se acerca con su mantilla Y su belleza Y su belleza Desmejorada Todos la miran Como diciendo Que pide en vano La arrodillada Todos la miran Como diciendo Que pide en vano La arrodillada Siendo el amor Es solicitada Ella no escucha Ella no piensa En nada Por las promesas Que hiciera Un día Fue esperando Y enamorada Por las promesas Que hiciera Un día Fue esperando Y enamorada Y sigue siendo Y sigue siendo soltera Como si fuera casada Uno le dice La montonera Otro la llama La reservada Uno le dice La montonera Otro la llama La reservada La montonera La montonera La montonera La montonera Y arrastrar Mi esperanza Al espanto Te importó Que se hundiera En el llanto Mi amor Y mis sueños No es cierto Que no Te importó Que grité De rodillas No me hagas sufrir De este modo Y querés Que me olvide De todo Cerrando los ojos A tanto dolor Vos me has hecho Mucho daño Te adoraba Y me mentías Pero tanto Tanto daño Todo Todo El que podías Te parece Todavía Que te puedo Perdonar Vos Serás Como una herida Para el resto De mi vida Pero otra Cosa Jamás Si era yo Quien te hubiera mentido Quien te hubiera llenado De agravios Con la pura verdad En los labios No es cierto No es cierto Que harías Lo mismo que yo Te callas Porque sé lo que digo Porque puedo gritar Lo que siento Porque ahora No sos mi tormento No sos mi locura Ni quiero Ni quiero Tu amor Tu amor Vos me has hecho Mucho daño Te adoraba Y me mentías Pero tanto Pero tanto 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 daño Todo 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 El que podías Te parece Todavía Que te puedo Perdonar Vos Será Como una herida Para el resto De mi vida Pero otra Cosa Jamás Vos Serás Como una herida Para el resto De mi vida Pero otra Cosa Jamás Paz Para el resto No sesion Tu amor ¿Puedo Me contar La historia De mi papá? Sí, Julieta Te voy a cantar La historia De tu papá Y la de tantos Hombres Música Música Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres desean tener un niño Luego le nace una niña, sufren una decepción Y después la quieren tanto que hasta cambian de opinión Es mi niña bonita, con su carita de rosa Ella es mi niña bonita, cada día más hermosa Es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuanto la llegué a querer Si un día se casa mi niña, vestida de blanco armiño Recordaré que soñaba con que al nacer fuera un niño Por eso ruego y le pido al señor del gran poder Que el hombre que se la lleve, la sepa mucho querer Ella es mi niña bonita, con su carita de rosa Ella es mi niña bonita, cada día más hermosa Ella es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuanto la llegué a querer Ella es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel Cantando con tu recuerdo, florece mi corazón Cantando con tu recuerdo, florece mi corazón La brisa mañanera como yo, te besa Te besa las espigas como yo, mi amor Cuando no vienen tus besos hacia los míos La palma toda se queda sin tu querer El agua toda se llena de soledad Por eso quiero, mi dulce amor Besarme contigo junto al palma Cuando no vienen tus besos hacia los míos La palma toda se queda sin tu querer Por eso quiero, mi dulce amor Besarme contigo junto al jabuel Y eres la ternura para mi canción Por eso más te quiero yo Por eso más te quiero yo Cantando con tu recuerdo, florece mi corazón Cantando con tu recuerdo, florece mi corazón La brisa mañanera como yo, mi amor La brisa mañanera como yo, te besa Contigo junto al palma Cuando no vienen tus besos hacia los míos La palma toda se queda sin tu querer Por eso quiero, mi dulce amor Besarme contigo junto al jabuel Besarme contigo junto al jabuel Y eres la ternura para mi canción Por eso más te quiero yo Y eres la ternura para mi canción Por eso más te quiero yo Nos miramos en silencio Ha pasado tanto tiempo Daba por perdidas tus palabras Como has cambiado amor Si hasta tus ojos brillan Más de día que el día Que nos dejamos Recordemos inocentes Nuestro amor adolescente Y la inmadurez de tus caprichos Hablemos nada más Aunque el deseo sea más fuerte Que el olvido No estoy herido Como fingir La triste realidad Como decir que no te quiero Si no es cierto En que pensar Si no es tan solo en ti Como olvidarme Si en tu espera Voy muriendo Nos vamos Que alegría Voy muriendo Voy muriendo Hoy 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 Gracias por ver el video